La Academia de RocketDick es un proyecto creado para vosotros Tanto para mejorar en todos los conceptos y mecánicas de RocketDick Como para crear un punto de encuentro de unión de la comunidad hispanohablante Para crear torneos, tradear, buscar gente para jugar Estar al día de cualquier novedad del juego, ido y competitivo y mucho más Tienes el enlace del servidor del Discord abajo en la descripción Y os esperamos a que os unáis Está ganadísimo hasta dobi, bro Llego sin jugar, probablemente, una media hora Vamos, que me vas a hacer wear, ¿no? No, bueno Pero entrale, por favor, ya le estoy pegando Claro, con tú ahí, ¿no? Para que salga un 50 y sea gol Está enchufando, hombre Entra de mientras estás tú ahí Que buena Mira, mira Mira, mira Se va a comer, ¿eh? Sí Mierda, no se lo ha comido, ¿no? You will go back in Palones al hueco ¡Ah, que más jumpers jam! ¡Pero escodeamelo, que estamos en Discord! Ah, no lo sabía, no lo sabía Que godazo, cabrón Pardon, cabrón ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Np, np, bro! Me dejó yo Suya ¿Derecha? ¿Peniquito el partido? ¡Peniquito, peniquita! Esa es Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Lo has peniquitado, ¿eh? Es que no quiero colegas porque es que, o sea, es lamentable a mí parecer Pero mira que, mira, mira, mira ¡Papa! No, a ver, eso sí, porque es de ese jugón Pero me refiero a lo demás, ¿sabes? Bueno, en verdad sí, cago fe, cago fe, cago fe, cago fe, cago fe, cago fe A ver, es que no iba ni al torneo, ¿sabes? Andy de Mandy te come, me ha comido a mí también, me ha reventado Piquito, pillo el nitro Wow, era así que hay Bueno, pues la sí, cago volendo ¿A mí me ha reventado de acuerdo? Pues no, gracias No 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 You see me You don't see me, no Pero en verdad sí No, no Ya voy Vamos por culo Uno para uno contra Andy de Mandy, eh Te acabo de, te acabo de, te acabo de parar, oye Está feo que le digas de esto, ¿no? No, en plan El coche, cabrón, lo estamos ocupando Esto es fegando, dices Toca otra vez que está... Ah no? No esta ahi? 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 Que bien que bien Como que esta ahi? Me he cagao? El smokes, el smokes No, no, la le iba a taladra en el suelo Alla voy Oye, oye, no, no, ve Ayuto, ayuto Dentro yo Buenas Y toma, no me ha gol, va afuera La verdad tan fuerte que va afuera A ver, is that for me? Ostia que estallados le he pegado Ya en verdad si eh Mira que estallados le he pegado a smokes No no, pero estalladon Estalladon primo? No no, una locura Una locura manch No esta fuerte eh? Esto lo estoy diciendo Esta fuerte en verdad eh? Vale, otro? Estallad fuerte ese Estallad fuerte ese En verdad si ha sido trollado el mio Ha sido trollado el mio Ha sido trollado el mio Me redimo Open Oye, porque le doy con el culo cuando no quiero? En plan Ayy! Acá está malito la cabeza tío Casi Eso era fri hombre Nada que yo he hecho lo mismo pero... Que es eso? Que mi baño me está recriminando De verdad no me deja brillar este tío Y no lo he estallado Y no lo he estallado Te ha robado el boost? No no, pero es que por un momento pensando Tiene el reset eh, cuidado que tiene el reset Porque no tiene boost Lo tiene 1 para 1 contra Andy de Mandy Soy low cabrón Que bien, que joda No 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 no, durísimo no Osea me lo he parado yo sin querer Eso iba adentro en plan si no le daba Pregunto seria Oye, porque Andy de Mandy me ha venido a matar? Me ha matado, efectivamente Me ha comido, me ha comido No le he matado No tiene ni otro tío No, no me aparece una mía Me ha esquivao, me ha esquivao Me ha esquivao De atrás, tranquilo hombre Entra de anda Mira Sigue, sigue Look, look Mira, mira Toma Que bien, como pegueas Ah, estoy haciendo el canelón Me la vas a... No hay más Tome para atrás Me la ha pelado Taque gel Ayuda Hala, ya esta Ya esta Ya este faka bro Iba a decir Si te la paraste Me suscribo, pero No me gusta jugar con el dinero No me gusta jugar con el dinero Joder bro Vaya gameplay Tuya, tuya cabrón Look, look Venga, toma Mira, mira, te vas Vamos, vamos La va a fequear Me cago en la puta No lo sabía A mi A mi, hombre Es un dual Mira que fake Que no tiene boost Pero como que no No tiene, no tiene Te has follado, no Lo que ha hecho es follarme Pero boost no tiene Me ha meneado, vamos No Coño Y a ti Andy Demandy Ah no Y a mi, y a mi No, 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 no Joder bro Joder bro No esta que No esta que que Si te has follado a ti Andy Demandy Que coño haces Oye, no, a veces no le maté Pero y esto No me joda Osea ese flip por que Bro, bro Pero me cago de la puta Te folla Andy Demandy Y luego no te empujas Y encima me culpan a mi Malardo eres Malardo tu Te estas haciendo el canedo Tu mismo lo has dicho Estas tuya cabrón No, no me ha follado otra vez No, no wey Esta bien, esta bien Pero como me ha matado De verdad con el golf ese De 1980 Tiene que me lleva a ti Tío, yo Caguda, puto vaya pepo ¿Te dios? Pero yo que hago ahí con esto Oye, que se la ganaba, se la ganaba Ya, pero me cago encima, ¿sabes? No puedo cortarle No, me da paro, ¿sabes? Pero... A ver, este tío no hace nada A ver, que dices eso Hace algo No me esta gustando Que no, que no Pero en plan que... No tengo gusto Es fliquea Anda Con que gusto, con que gusto Controla En plan te la llevas por arriba La popea No, no, si no A ver, es muy facil decirlo Eso no cabe duda La popea Te la llevas solito Que se ha parado Venga, toma parado Que te he hecho el maquina No, eh Torres No Cuidao Vale, bien Torres Que bien jugado Clínico, como siempre Que joder Que bien jugado Que bien, que bien Venga, busca otra Mejores amigos Torres, mejores amigos Mejor amigos Mira, pues empieza con una Spanish Va De primera, si De primera, así Para saber Venga Muertísimo, chaval Métela Meto, tranquilo Hijo de puta Buen pase, bro Es un normal Oye, oye Otro Otro Spanish No creo, ¿no? No, no, no Vale, vale, vale Vale, vale, vale No, no, en el siguiente, eh Se me ha follado Ayuda La ayuda no es el, eh Te va a marcar el Dunchy Dish No tengo gusto Era broma, cabrón ¿Pero dónde va? Help, help Tranquilo, tranquilo Pilla ese, pilla ese Aparece No, lo has pillado catadil Lo has pillado catadil Pilla tuya Te va, eh No haces nada, no haces nada No haces nada, hombre Ya, pero ¿Qué quieres que vaya ahí? No hace falta que vaya Ese, ese tiene menos Voy yo, eh Lo tengo, eh Mira esto, cabrón El otro no tiene boost El Rizun este no tiene Puedes meter un open si te apetece, vale Eh... Solo si me apetecía, eh Fíjate que te iba a decir que no me apetecía Muy claro, de robarte el boost Pero me apetece, me apetece marcarla, tío Te había dejado pat y difuso Es una gracia, de verdad Dios mío, como va el Shack Es que es un jugador Me ha robado el pat Me ha robado el pat, hijo de puta No tenía ni dos ¿Yo? Perdón, perdón Pido perdón A la función No tengo boost Guapo, ayúdame, eh Corta, corta ahí Allá voy No te preocupes Pan con mermelada Mira al otro lado Joder, vaya puta que había metido, verdad Esa que te la comías el videojuego Guapo, ese no ha dado el... Ya, ya, sí, yo también Mira al otro lado Me están llamando, me están llamando Panza, panza Me están llamando Me están llamando Me están llamando Me están llamando de victoria Un momento Me dio el juego Que no tenemos que ganar aún Así, eh La victoria en plan No que se llame victoria Sino en plan De que vamos a ganar, ¿sabes? Sí, sí, te está llamando la victoria Claro, claro Me vuelve a llamar No es tan insistente, eh Está insistente la victoria Está insistente la victoria ¿Cómo sabe que vamos a ganar, eh? Acuérgale, eh Y dile que sepere un poco Que sepere de 3 minutos Pero es que si me llama tanto Es por algo Sí, sí, ya Para atrás Quería dejártela Quería dejártela Una polla Una polla La he querido darle Vamos Quería hacer reser, pero se me ha ido Ya, ya Sí, ya lo sé No hay falta de prodigar Te mata Voy Espera, a ver qué quiere Es fácil ¿Qué quiere? Y yo remato Vale, me ha dicho Llámame cuando puedas Bueno, vamos a terminar el partido No, me la he pelado Vamos a terminar el partido Voy yo, voy yo, lo tengo Vale, lo tienes Mira esto, cabrón Lo has tenido Y ahora es mi momento Es tu momento, ahora Me toca a mí No, va, llegar él Ahora no me toca a mí Tranquilo, porque ahora me toca a mí Mira esto Tengo flip No Ahora sí que lo tengo No, lo he desaprovechado Hola Venga, tú Te vas, eh Hola Dale, dale Que haces de espaldas Que viene, que viene Si no se me ha empujado Que no hace, nada Rápido Va a pillar ese Da igual Está bien, yo tengo 50 Yo tengo 50 Ayúdame, anda Vale, allá voy Ahí estamos Ahí estamos Mira esto Lo observo Nooo Lo has observado bien, eh Fíjate Fíjate que ha habido esas Lo has observado bien, eh Ha estado ahí ¿Hago fake? Dejo, dejo, me voy Me voy Hago fake otra vez y te la pasa Lo tengo, lo tengo Mira para ti, va Allá voy Mira eso No me aparece el boost No me aparece el boost, perfecto No, no me aparece el boost, perfecto No, no me aparece el boost, perfecto No, me aparece la vez Se la pasa a Rizum Que buena, cabrón, macho Dale, 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 tírate, 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 tírate Te ha enganchado, eh Calma, dale, calma No me tendría que ver Es que no sé por qué me ha dicho tírate Cuanto podía haber aguantado en el backboard Y no me hacía Porque ya, porque si te ibas a tirar Ya estaba yo, sabes No, no, no No, ya Claro, pero es que si me ibas a tirar Estaba ahí el tio matándome, ¿me entiendes? Claro, claro Por eso no me he tirado Ha faltado ahí Pero he confiado en tu call Y ya no confío más en tu call, vaya Un momentito Me cargo a este, ¿vale? Ya, pero es que veré el otro Ah, bueno, eso No, no, perdón El otro colega Oye, eso de que des por hecho Ya que no estoy en defensa Me toca dos cojones, eh Pido perdón, pido perdón ¡Está ahí, Zay! Cuidado Bueno, mal que doy dos calls Esto es de que no confía en mí, de verdad No, yo he dicho que está ahí ¿Acaso has dicho que era gol? Pues no, pero Me ha dicho cuidado Cuidado, tío Va, pues yo estoy al lado, la verdad No, potera Si no lo hacía Yo voy a robar el bus No se lo puedo robar Ni la vida tampoco Bien se lo achasean Estoy atrás y izquierda Cogiendo óxido nitroso, ¿vale? ¿Cogiendo qué? Óxido nitroso Pues métele, métele Métele, métele Métele, métele Métele, métele 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 La bombona Me la gasto, la gasto, la gasto Me la han parado Y mirad que lo ha gastado, eh Lo ha gastado, eh Fíjate Toca, toca Ay, qué pena, ¿no? No ha ido en plan... Ay, espérate, que no haces nada, que no haces nada Mira esa, mira esa Claro Casi me lo ha bloqueado Claro, claro, por eso me he ido para atrás ¿Este te da pasa? O se muere una vez Esa es mía Para ti está que... O sea, durísimo esto A ver, eso para mí era un poquito difícil Dale, dale, sí, mira, esa es tuya Voy Quita, quita, aparta Liadón, liadón, liadón Te lo vamos Te lo vamos en HD Ya tiene el vídeo Tuya A ver, no tengo más bug, ¿vale? Ah, claro Eh, avísame, eh Bueno, pues ya lo sabes Te acabo de avisar, ¿tú escuchas? Ah, coño, pero antes Tranquilo, no le des nombre, no No, 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 no No pasa nada, no pasa nada, tranquilo Mira, yo me quedo aquí contigo con mis 30 de boost Reflexionando ¿Cómo me vas con contigo? Ahí, aquí estoy, ¿ves? No me he ido La metes si quieres Hijo de puta, ¿no? La metes si quieres Hijo de puta, ¿no? La cortamos, no pasa nada Y sigo Sigue Y sigo Y voy Mira esto, chaval Qué jodazo vas a meter, cabrón Me cago en la mano Es que, no Me pensaba que no lo tenía Y le he dado el plan a la X A ver si lo tengo, ¿sabes? No me han dejado de un psycho Era psycho normal No, qué mal Qué mal Qué mal Oye, ¿cómo que te han dado 17? Oye, oye, oye Sí, sí, 17 Porque, oye, no hay créditos Oye, oye, oye Pero este tío, hijo de puta Está más alto que yo ahora Es que he rollao Hostia, ¿quién es este tío? Durísimo esto, ¿no? O sea, te ha tocado con... Durísimo esto, ¿no? Me ha tocado mil feis Joder De mierda Al feis al menos sé que es un ball chaser De cuidado Ya, no, bueno Yo es que no sé ni quién es el Lottis este Al menos lo conociera ¿Tú qué crees? ¿Que va a ser bueno o va a ser malo? Yo creo que va a ser un canero Yo creo que va a ser espectacular El feis en vez de dejarme Ha preferido hacerse un full preset ¿Dónde está el tío? Ahí Vale O sea, que me ha visto ahí ¿Por qué no se ha ido? Exactamente No sé No, el tío este tiene pinta De ser un canelo o canela meña No, no Ya me ha encontrado alguna vez, creo ¿Y qué? A ver, no es malo del todo ¿Que no? Depende del día Puede ser mejor que el feis este Mal de lado también te digo Madre mía Se tira todo No se ha tirado, le he matado Ah, bueno No te referías al feis Al feis, al feis digo Ah, vale Yo pensaba que decía el yorki No, no, no Me lo he cargado Ah, bueno, que de empujo y ni se mueve Saque que va el tiburón El tiburón A ti, para regarlo Que anda vida, cabrón Me siento... Estoy al orqui Vamos a ir Que bien, que bien Claro, porque dejarla y tener tiempo No, ¿verdad? Prefiere meter pepo ¿Pero eso qué es? Bueno, mi planeta me necesita, chicos Durísimo esto ¿Dónde está? ¿Dónde está que te mato? ¡Macho no me salto! ¡Ay, tío! ¡Macho no me salto! ¡Macho no me salto! ¡Macho no! ¡Mala mía, tarda! ¡Mira dónde he ido tú! ¡Hasta como! ¡Madre mía! ¡Súñate, cajada! ¡No le veas! ¡Hola! ¡Qué tacaño! ¡Vaya botes! ¡Todo! ¡Ya, Yorkis, tío! ¡Ya, Yorkis, tío! ¡Es muy Yorkis! ¡Ay, Yorkis! ¡Que te he comido la tosta! ¡Oh, eh! ¡Pekin! Pero es que se espera ahí, quieto Para nada me la he comido entera ¡Ay, ya! ¡Ah, tía! Pensaba que me he tirado... ¡Mira qué gol de tiempo! ¡A ti, mi rey! ¡Ay, no dame, tío! ¡Poblazo, cabrón! ¡Nah, qué mierda! Fennec, hijo de puta ¡Mira esto! ¡Yorkis! ¡Claro! ¡Estamos bien, ¿no? ¡Pero, Dios mío! ¡Es que eso es tan malo que no me lo espero! ¡Claro! ¡Este no se tira! ¡Está de espaldas y se la come! ¡Claro! ¡Claro, Yorkis! ¡No voy a poner un menos mal, porque... Me pone WTF ¡Madre! Me ha puesto WTF, en serio No sé, no sé por qué me ha puesto WTF ¡Ay! Es muy duro, ¿no? ¡Joder! ¿Quién se lo cree? ¡Ay, quería pasársela, tío! ¡Aquí sí que pongo menos mal! ¡No me jodas! ¡Aquí sí que se lo pone, ¿no? Ven aquí, venga ¡Oye, oye! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! ¡Lo que acabo de ocurrir! ¡Qué barbaridad! ¡Lo que acabo de ocurrir! ¡Me ha frenado, tú! ¡Bueno! ¡Oh my god! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Que no gana ninguna, tío! ¡No me da igual! ¡No! 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 ¡Eso no puedes hacerlo, bro! O sea, estoy enfrente y no puedes tirarte ahí como de Ayubaki y además comerte da, ¿eh? Ahora mismo es que estoy viendo, en plan, no sé, se me ha puesto como una cámara predeterminada. Muy injusto el 3x, 3x1, no, 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 no. Ha trugado Godez, pero esto nos trapa uno, hombre, hombre, mira. Madre mía, madre mía. Ahora mismo ha dio a dos mismos Godez, el take de tu compañero. ¿Pero dónde va? ¿Pero por qué? Que no ha pillado el de medio, no entiendo cómo no. Me estás diciendo que esto no es injusto. No ha sido God porque he tenido suerte, porque si no... Vamos, me ha pegado un tortón, mi compañero se lo ha comido. Pero... No me muevo. O sea que creo que no tiene ni nitro. Por cómo va. No, déjala, no. No, no déjala. Bueno, a ver, ahí simplemente me ha dado follado grisimo. Ya, pero no me jodas. Ahí, bueno, ha habido capturación de humillación, ¿sabes? No, no, pero me refiero, ahí se... No me jodas, va a ver, porque huela. A ver, sí, ha hecho un challenge un poco moñete, ¿no? O sea, es una puta merda. Ha habido un poquito de challenge moñete. No, vamos, vamos, un poquito. Joder, un poquito. Voy a estar un poquito. Pero, pero, ¿por qué el Fein me ha pegado un... Es que se la gasa. Ay, que bajo eso. No, no. No, no, no. No, 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 la verdad, no debería haber entrado, pero... ¿Cómo ha entrado eso, bro? My bad. Pero, ¿cómo ha entrado ese rebote, bro? ¿Por qué ha ido eso por gol? La verdad es que sí. ¿Cómo ha ido eso por gol? ¿Cómo ha ido eso por gol? Debería haber sido gol eso y no ha sido gol, eso es un mierdón de mi parte, pero está muy bien, porque te da parada que sí, tiba sigues, claro. Oye, ¿y cómo no lo he explotado? Tiba sigues, otra vez, claro, la paso. ¿Cómo coño no lo he explotado? ¿Pero qué va a hacer? Madre mía. Yo he tenido percance ahí. ¿Este tío tú? ¿Qué coño haces? No creo, ¿no? Ah, bueno. No le pegas, no le pegas, no le pegas, no le pegas, y una lámina de papel. ¿Llegamos? Vale, ahora es cosa de entre tú y Faye. Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal, menos mal, que bien, que bien, que bien. Vaya pelo. Partidazo. Sí, partidazo. Partidazo. Partidazo.